Representantes de las embajadas de Reino Unido y Suiza han realizado diversas actividades vinculadas a la agenda de desarrollar en su visita a la costa caribe norte del país. Recientemente se movilizaron hasta la comunidad Limbaicá del municipio Prinzapolca para evidenciar más de cerca las acciones humanitarias que se han venido implementando en la zona en cuanto a la recuperación de las comunidades vulnerables que fueron afectadas en el año 2020 por los huracanes Eta e Iota. Emilce Vanegas, presidenta del Consejo Regional, dijo sentirse muy agradecida por el acompañamiento que han recibido de parte de la Cruz Roja Nicaragüense. El trabajo que han realizado en conjunto les ha permitido fortalecer la resiliencia comunitaria. El embajador de Suiza refirió que están apoyando la iniciativa de construcción de un puesto de socorro en la zona. Me da mucho gusto escuchar que la Cruz Roja ha estado siempre presente y me alegre escuchar lo de ustedes que reconocen la labor de ellos. Ahora estamos con un proyecto que viene a fortalecer la capacidad de respuesta de Cruz Roja con la construcción de un puesto de socorro en esta localidad y la compra de una lancha ambulancia que brindará una respuesta a las emergencias que se presenten en las comunidades más lejanas, indicó el diplomático. Los comunitarios explicaron que con el huracán Eta tuvieron muchas afectaciones, pero cuando llegó el huracán Iota los dejó sin hogares y sin siembras en menos de 15 días. Relató que en la comunidad había 93 casas, seis viviendas sobrevivieron, muchos quedaron sin hogares y poco a poco se han ido recuperando y reconstruyendo con los pocos materiales que pudieron reutilizar. Explicaron que luego de los huracanes, las inundaciones se mantuvieron unos días y era imposible seguir con sus vidas cotidianas. Limbaica quedó completamente desierto. Sin embargo, aún queda un gran techo por recorrer y continúan en el proceso de recuperación. En esta visita, la delegación diplomática tuvo oportunidad de conversar con familias beneficiarias y con autoridades de la localidad representada por pastores de la Iglesia Morava y de la Iglesia de Dios, líderes comunales, consejo de ancianos, docentes, directiva del gobierno territorial, entre otros. Marcos Medina, Noticias 12.